buena gente sean bienvenidos vamos a ver estamos probando que unas carreritas de gta 5 online para lo que es play 3 así que vamos a ver vamos a ver cómo nos vaya que soy un poquito manco se podría decir pero lo que vamos a agarrar este este y vamos a confirmar así que vamos a ver qué listo hay más dios santo vamos a ver qué tan manqueados vamos y hay hijos de la gran puerta estos van a ganar me llevan las de ganar que vamos a ver vamos ya voy en quinto ok uy segundo aquí vamos eso 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 es me ordenaste vamos 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 cuarto y pensar todo vamos a ver si lo podemos lograr aunque que ellos son demasiado rápido para para poder alcanzar los están muy lejos bueno ahí ahí los veo pero no sé si se aguantará mi carro la verdad con esta parrida que me estoy dando joder dios santo más posible vamos manqueada completa la que estoy dando joder todavía no me acostumbro al al manejo de los carros esto vamos 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 dios en último no puede ser me fui a insertar en esta llanta que dura vamos 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 se me barre ok vamos no te me barras auto de miércoles vamos vamos dios que auto más malo vamos a ver no creo que lo alcance pero al menos no quiero terminar en el t vamos quítate cárregula gram puta vamos que manco de que manco dios está teniendo demasiado problema que vamos a tener un árbol en choco dios mío santo vamos a ver a ver si no manqueamos que íbamos que íbamos vamos a ver recordar a que es primera vez que es que es una de estas pinches carreras verdad así que no podrán culpar ya que lo de los autos nunca ha sido mí muy fuerte pero bueno vamos a ver y van demasiado lejos demasiado lejos como para que lo alcance la verdad uy son dos vueltas ok posiblemente los pueda alcanzar pero está bien está bien difícil ahí está si sigo así quien sabe si sigo así quien sabe dios santo comodate carro ya van a terminar yo sigo manqueando pero bueno al fin es la primera carrita evita y acostumbrarse nada más a los controles dios hizo chocando así está bien difícil ay no 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 te estrelles por favor el carro más malo este no sé si el carro o el personal ok vamos a ver rápido rápido vamos dios avanza vamos 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 ahí vamos dios que manqueada que manqueada la que estoy pegando joder estoy demasiado lejos como para terminar demasiado lejos ok vamos 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 joder bueno ni modo en mt pero igual es la primera vez que jugamos así que vamos a ver y nos veremos hasta la próxima video la saludo faircall así que nos veremos gente i tan mal la la ex